El reto de ustedes hoy, independientemente de que adopten mi modelo, el modelo 11 o adopten algún otro, el reto es que entiendan esto. Este foro de Buenos Aires, intencionalmente la temática es talento, porque sentimos que en el corazón de este modelo 11 está una reinterpretación completa del talento. Por eso esta clase se llama reinterpretación del talento. ¿Y qué tiene que ver? Esto es obvio, pero lo repito constantemente, porque tal parece que no. No, las organizaciones jerárquicas estas ya no funcionan. Las organizaciones en donde tienes un jefe y una persona que da órdenes, lo único que provocan es que esa persona de arriba se vuelve el cuello de botella de la organización. Y lo único que carga la responsabilidad de la organización es esa persona que está arriba y entonces es inviable. Tengo una persona ahí en el programa que literalmente me dijo, voy a entrar nada más por esto, y me entré a su teléfono y empiezo a ver, tenía 1560 chats. Me dice, güey, es que contesto más de mil mensajes al día, ¿cómo le haces tú para no tener mensajes? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Es que tenía mensajes de conversación con cada uno de los empleados. Era inviable. Pero porque esto nos va sucediendo, porque en el problema de ego, de la responsabilidad, como nosotros fundamos la compañía y vamos incorporando personas, y nosotros fuimos los primeros en hacer ese trabajo, asumimos automáticamente que hacemos mejor el trabajo, que la persona que está abajo y entonces viene una cascada de responsabilidad que nunca termina. No, así es. Entonces, el reto de ustedes hoy, independientemente de que adopten mi modelo, el modelo 11 o adopten algún otro, el reto es que entiendan esto, que en el futuro la única manera de crear organizaciones que escalan y que realmente cambian estructuras de industrias completas, son estructuras que logran convocar talento de la suficiente densidad como para provocar liderazgos múltiples, que es esto que está acá. Ahora, ¿cómo veo yo el talento? Yo lo veo en dos dimensiones diferentes. Talento técnico y talento de liderazgo. El organigrama del futuro es exactamente qué se necesita, qué personal voy a necesitar para llegar a este nuevo objetivo que el Consejo planteó y dirección estratégica hacia adelante. Entonces, diseñas ese organigrama del futuro y empiezas a llenar las posiciones con líderes. Ahora, ¿de dónde vienen esos líderes? 80% deberían de venir de fuerzas básicas, el embudo de talento que les puso David ahí en el modelo hace rato, 20% de contrataciones. ¿Qué buscamos nosotros en esos líderes? Buscamos personas con cinco cualidades específicas para que se conviertan en líderes. Aman los resultados, tienen hambre, toleran la incertidumbre, son impacientes y son contagiosos, contagiosos del equipo de gente. Entonces, cuando yo veo en un chavo estas cinco características, yo empiezo a decir, oye, este cuate puede ser el siguiente líder que tiene la organización y lo empiezo a separar. Y ahí está, ¿no? Aquí lo veían hace rato en el modelo. Este es todo el modelo 11 completo. Aquí está mi embudo de talento. Y lo que voy tratando de encontrar es de toda la gente, ¿quién tiene la capacidad de convertirse en líder? Para, insisto, desarrollarlo, el 80% o, en su defecto, el 20% sería contratarlo de fuera. Una de las características importantísimas es que gracias al organigrama del futuro tengamos banca. ¿Qué chingosa es la banca? Cuando tú estás jugando a fútbol, volteas hacia afuera, está el director técnico gritándote y la chingada. ¡Huevón, muévete y la chingada! ¿No? Este, y tú volteas y no hay nadie en la banca. ¿Qué haces? ¿Qué dices? No me puedes sacar. Ni modo que se quede con 10 jugadores en la cancha. Somos 11 y no hay nadie allá afuera. ¿Qué chingados va a hacer este güey? Nada. Pero, ¿qué pasa si ves, en diferencia de eso, ves al director técnico, no sé si acá hay alguno de estos directores técnicos. En México hay varios que cuando van a hacer un cambio sacan a toda la banca a calentar. No sé si lo han visto de repente. Entonces, está en un partido y está toda la banca calentando. Puta madre, volteas y dices, a lo mejor me saca a mí, cabrón, déjame, me aplico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la mesa de líderes, por lo menos tienes dos líderes que están listos para agarrar una unidad de negocio nueva o para el primero que se tropiece, chingar a su madre y entra el nuevo. Pero, tener una persona de la banca ahí en las juntas de mesa de líderes es increíble porque acelera el proceso. Yo ya tengo güeyes que ya están listos, nomás están esperando a ver quién la caga o qué negocio nuevo invento. Este cuate Bill Campbell, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de él, pero era el coach al mismo tiempo de Steve Jobs y de los de Google, de los fundadores de Google al mismo tiempo. O sea, él estaba coachando a todo Silicon Valley simultáneamente y todos lo veían porque era un genio en la parte de coaching, ¿no? Entonces, de la parte de mentoría de líderes y él básicamente hizo el manual de cómo se hace estos procesos de mentoría. Y si se fijan lo que dice Eric Schmidt, el ex CEO de Google, lo que dice es, primero te digo, oye, eres, Franco, eres extraordinario, para mí eres el mejor que tenemos. Entonces, te dice, te pongo una expectativa alta y cuando te quiero criticar, no te critico diciendo eres un pendejo. Te digo, oye, de lo que tú puedes ser, ¿por qué no me...? Y entonces, tú solito vas viendo que tienes que llegar a tu propia expectativa de lo que eres. Esa sensación, y luego dice algo bien valioso, dice, it's getting the people right. Dice, nos enfocamos mucho en el producto, en la parte técnica, en tal. Pero no, en donde debería estar nuestra prioridad es en el desarrollo de la gente. Ahí es donde está la clave, getting people right, asegurarnos de que sean las personas y que el funcionamiento de las personas sea correcto. Muy importante que le echen un clavado a ese libro. Habla un poco de algunos principios, me voy rápido porque estas cosas las pueden ver después. Habla un poco de ser el evangelista para el coraje, ¿no? Que la gente se quiere atrever. Pero, obviamente, el enfoque en el equipo, primero y antes que otra cosa, realmente elegir quiénes son las personas que quieren crecer, quiénes son las personas que quieren ese proceso de mentoría, ayudar realmente a las personas. Y esto es bien importante, llenar los huecos de comunicación. A todos, conforme la organización se nos va haciendo más grande, se empiezan a hacer más teléfonos descompuestos. Eso es típico, ¿no? Y que yo le dije, tú me dijiste y no sé quién me dio. Entonces, se hace. Esas mesas de líderes lo que hacen es que llenan esos huecos para que no nos pasen estas cosas. Y al final, en las mesas de líderes lo que trabajamos es un proceso en donde le damos la vuelta a esta rueda de principios en donde vemos temas diferentes, pero sobre todo escuchando a la gente. O sea, la dinámica de una mesa de líderes sucede algo así. Franco, en esta semana pasada, yo soy el facilitador, ¿verdad? Franco, en esta semana pasada, ¿qué problemas principales tuviste en tu trabajo de desarrollo y ejecución de líder? No, no pude completar lo que tenía en la agenda porque he tenido un problema en parte del instrumento que necesita la empresa. Ok, entonces Franco empieza a platicar de lo que le pasó la semana pasada. ¿Tu nombre? Cecilia. Cecilia, vamos a pensar que sea otra de las líderes de la mesa. Cecilia, ¿qué le dirías tú a Franco de esto que está viviendo? ¿Cómo lo abordas tú? Si, te diría que, o sea, buscaría el arreglar el instrumento de que hubo un problema. Y entonces, ¿se fijan? Ahí vas. Y vas dando la vuelta sin tú decir qué hacer. Bueno, esa es la clave. Sin tú decir qué hacer, vas guiando a la conversación. Y consideraste esto y preguntaste esto y ¿qué sucedió esto? Y entonces, en ese guiar la conversación, vas llevándola hacia lo que tú, hacia lo que tú tienes. Nada más. ¿Sí? En el juego de liderazgo al final, se van a dar cuenta que es un ecualizador. Este libro me encanta, es el libro de Joko Wilnick, se lo recomiendo mucho, que se llama The Dicotomy of Leadership, la dicotomía de liderazgo. Que te dice, oye, un líder debe ser muy duro o muy, o sea, debe de decirle exactamente a la gente qué hacer o debe no hacer nada y dejar total libertad. ¿Cuál de las dos? Intermedio. Intermedio no sirve nada. Es las dos. Las dos. O sea, tienes que ser extremadamente duro y extremadamente flexible. El problema es saber cuándo hacer qué cosa. Entonces, ustedes se tienen que voltear a ver, ustedes y a sus líderes, como un ecualizador. ¿Quién ha estado frente a un ecualizador así de estos? ¿Se acuerdan? O sea, que tenías hasta, antes hasta los esteros las traían así. Me encantaban esos esteros que te ponen a consola con todos los. ¿Qué pasa? Tú tienes que ir modificando eso y vas a ir ayudando a tu gente a que se ecualice. Oye, esta semana tienes que ser muy disciplinado, muy libre. No, pues a lo mejor esta semana vamos a la mitad. Oye, esta semana tienes que planear o tienes que dejar mucho, mucho orden o mucha creatividad. Entonces, vas modelando y vas diciéndole a los líderes cómo acomodarse. Pero la definición de liderazgo de este Yoko que me encanta es cuando tú tienes la capacidad de hacer esa autoecualización semana con semana. Entonces, cuando aprendiste a autogestionarte. La gente se acerca a ti porque ve un propósito grandísimo enfrente. No quieren ser parte de la empresa que se dedica a vender suministros de agroindustria o de vender zapatillas. Necesita un propósito muy grande, muy, muy grande, como para querer involucrarse y meter su vida a tu empresa. Vamos a cambiar para siempre la industria de los zapatos. Vamos a cambiar, vamos a ser mejor el cambio climático. Vamos a crear ciudades diferentes en Argentina. Ese es el sueño el que te convoca el talento. Eso es parte de la cultura de la empresa. Es el propósito. Cuando yo digo voy a potenciar a un millón de emprendedores, que me han escuchado decirlo. La gente que viene a la compañía y dice, Carlos, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. No llega y dice, ah, es que vengo a ser el güey que diseña páginas de landing para estrategias digitales. No llega y dice eso. O sea, cuando va al final en la noche a echarse un trago con sus amigos, y le dice, ¿tú qué te dedicas? No, yo estoy creando un millón de emprendedores para Latinoamérica. Qué chingón, ¿no? Con eso puedes ir a dormirte. Con eso le quieres invertir tu vida a algo así. Pero si no hay un propósito claro, convocar el talento se vuelve en chino. Y esto, aunque es la última parte de lo que mencioné, es la parte más importante. Si no hay una estrategia de talento basada en un propósito bien firme, no vamos a llegar a ningún lado. Va a ser muy difícil convocar capital. Y talento y todo lo que implique convocar.